Vamos a la cumbia, vamos a presentar este número, este tema La nueva cumbia de San Juan, dedicada en especial, dice para toda la mugre ya presente Vamos a la cumbia Venga a los nuevos de los nuevos, llegó Juanito Lai, el ente más cachondote Venga a los nuevos de los nuevos, para toda la maldita mugre, venga para toda la mugre Llegó el Tony, la cámara, chambera, esa noche ya presente, venga Toda la maldita mugre, dice Pacho Martínez, Organación Fantasma Siempre apoyando al sonido más chingoso, sonido, cha, ba, 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 eso es Llegó la famosa Tali, con el chamazote bien perronzote Charmando Que nadie, que nadie, que nadie, se quede sin velar Así retumba la cumbia, así retumba la cumbia Porque no somos raza loca, mucho menos escuadrones, somos la maldita TMP La maldita gran familia mexicana, venga para el coche loco, ese pape, Johnny Ochoa y el líder Venga para Cristo, ángel, llegó el ángel, ese títer, títeres, Julio, Mickey, todas las TMP, siempre chamba, oh, siempre chamba, oh, siempre chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh, cuando un chavazo bien perronzote Charmando La maldita TMP, hasta que se lo lleve La madre de la calaca, tú si sabes, siempre chamba, siempre chamba, oh chamba, oh chamba. Chamba, 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 chamba. Para la madre de la familia mexicana, ti en mil, con la mugre de un malo beso. Puros niños malos, puros niños malos, todos los primos. Brooklyn barrio ya presen de odio. Siempre con él, la chamba, la maldita ti en mil. Siempre chamba, siempre chamba, siempre chamba, oh chamba, oh chamba, oh. Échale cuch blanco de oro, un poquito de cuch Baila, baila monguita, baila más, aprovecha este mes Échale cuch, baila, baila monguita, ese chuche, échale cuch Ya, no traje una manda, porque no la pude hacer Te traje a toda mi banda, aunque lo puede reconocer Toda la maldita, montré, montré, montré Venga para el Jockey, de Santana Fori Venga para el Chomaco, de ahí comete el Chomaco Ese travieso güero Cholo, maldito Bucadas Ese sabatazo Chema, todos los que faltaron en el barrio Todas 27 primotes, todos paseí, TMP Todos los niños malos, tóchala Maldita gran familia mexicana, toda la mugre Chambazo bien perrón, chamba Porque no somos raza loca, mucho menos que hacer Porque no somos maricotes, somos la vez la mugre Son mero, mero padrotes Ese Santana, Chema, Perico, Angelito Ese Piz Ready Venga para el travieso, bucanita Ese Piolín Edicle, Cholo, Tony, Jake, Alex Roche, Pita, Gasper, Güero Yogi, Foro, Roy, Foro, Chorro En el barrio, la maldita mugre La maldita mugre, gran familia mexicana Con un chambazote bien perrón Chambazo Echale Cush De lado a lado De contado en contado La maldita mugre, la gran familia mexicana Ha llegado Ese travieso, Tantana, Güero Y mi chamaquito, Fantasmita, Bucadas Venga para el foro, Yuge, Perico Ese maldito grande, tocha la banda La veintisiete primos Todos pase Los niños malos, la mugre Fueron mugrosotes Fueron mugrosotes T.E.B. Chambazo bien perrón Chambazo Bacario La maldita, baila más Aprovechate de esta Otra vez, baila, baila Baila más Aprovechate de esta Otro cachito, otro cachito Toda la bandera Chameadora, venadora Así retumba la cumbia Así retumba la cumbia Cumbia No somos calijeros Ni mucho menos escuadrones Porque somos orgugrosotes De puro corazón Hasta que nos lleven la calaca Tú sí sabes Digo el piolier Garbo, Garrocho, Pinocho, Perico Mi panchito Locota, Santana, Chocorro, La ardilla El chamacito Ese gana en mi Lo dice Su pesadilla Desde el cabacho La maldita mugre Milunga, Milunga Hasta la tunga Hasta que se lleven la calaca Tota 27 Los 5 de mayo San Isidro, URTP Los felicitarlos Los niños malotes La patita mugre Viste bajo los potes Toda la mugre Mugre, Mugre, Mugre Mugre, 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 Mugre El San Juan La fiesta de mi patrón Milunga, Milunga Porque no somos calijeros Milunga, Milunga Milunga Chari Baila, Mugre, Mugre Mugre, Mugre Esa maldita garza Toda la tiembi Traba El líder Toda la maldita tiembi Toda la maldita tiembi Venga Mi chamba La natura Toda la bandera Chamba Toda la bandera Para toda la bandera De Uber Esa suya Esa es la caja Venga Palco Palco Tere Jorotepio Juma Ya presente hoy Son un chamba Sotipi Perro Sopores Chamba Venga la música Venga 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 Los Sopores Que me repiquen Los Sopores Para toda la bandera Tien B De Uber Bienvenidos A Neyese Regresamos Toda la tiembi El Títer Y de Quiro El Chiloco Palmique El Ceperrito Y todo lo que faltaron 100% Tien B La maldita Gran Familia Mexicana Chamba Dice el caballo Dice el caballo La cámara chamera Ay mamachita Bueno pues hoy no más el número No más el tema Hoy en este programa Creo que sí Para saludar Especial a toda la banda Que hoy está presente El primer número Primer tema Hoy en esta ocasión Creo que sí Queremos aprovechar el tiempo Para la gente Que bueno pues hoy Nos está acompañando La gente que bueno pues hoy Naturalmente está presente Con nosotros Bienvenidos Queremos decirles que Próximo sábado En este lugar Llega la presencia Y participación Nada más y nada menos De Alejandro Briles Unido Cumbala Así que lo saben Salve